¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenemos que dar las gracias. También... A los medios hoy han venido aquí con nosotros. Ahora mismo no conozco a alguien más, pero aquí vamos. Adiós en el intercambio de Fomilio World. Por favor, disfuelta pausa, que son intonicionales. Y bueno, vamos a hacer la noche un poquito especial. Hoy es una noche, además de beta, en Uruguay es una noche también para los amigos. Entonces, ¿qué os parece si hacemos una cancioncita de voces? ¿Os parece bien? ¡Sí! Bien, bien, pues entonces me encantaría presentar a quien no solo es un amigo, es un hermano. Un amigo mío, de Omega Cuadro, pido un fuerte aplauso para Samuel Sánchez. Bueno, Samuel, y... Mirad al público, ¿cómo se llama la que vamos a cantar? Se llama... ¡Y todos tenemos! ¡Y todos tenemos! ¡Y todos tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!